MECÁNICAS, VIEJO ¡Hi! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Lo primero que leo es, por favor, no me toquen los minions Gente, pensé que me tocaban contra un Gunplank Y dije, lo voy a conterear con Jorick Y resulta que me sacaron Jorick ¿Por qué Jorick le hace contra a Gunplank? Para empezar, ¿por qué? Porque Gunplank es un campeón que no tiene tanta velocidad de ataque al inicio Y Dabu, el que se hace, no tiene tanta velocidad de ataque Ahí hay un problema Porque el Gunplank tendría que pegarle dos básicos a la cárcel de Jorick Para poder salir Y normalmente tiras a la cárcel de Jorick cuando tienes fantasmas Y lo invocas con la E, ¿no? Entonces recibe mucho daño Los minions de Jorick, los fantasmitas No pueden ser eliminados con una habilidad de daño en área Como la Q derrumba el barril de Gunplank ¿Por qué? Porque tienen daño reducido Entonces un básico los derrumba Pero un campeón de daño en área, no Entonces Gunplank tendría que gastar el básico Y quizás una Q para derribar dos minions Y aún quedarían dos más Y eso sería un problema para él Aparte de que pues Jorick se hace off-tank Tiene muchísimo daño Y está potente Caso contrario El Yone es bastante bueno contra Jorick ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a Gunplank Tiene velocidad de ataque Se puede salir Podría eliminar los minions rápidamente Y aquí ya tenemos un problema Porque el Gunplank parece realmente main Gunplank Ya lo mató tan rápido Increíble Con cuidado Vamos a hacer ese movimiento para acá ¡Pam! Me saqué a escudo de Oran por esa razón Si hubiese tenido el Ignite ahí me mataba Voy a tener mucho cuidado con esos jugadores Ahora tiene el escudo de la WB Y como ha pushado más rápido que yo Pues tiene más Más nivel Aquí tengo que flasher No me ha quedado otra ahí Ahí tiene que flasher chicos Lástima Lástima Porque Porque ahora tengo un problema Apenas si sube nivel Me hace un slow push tremendo Y hay que tener mucho cuidado aquí Oh por Dios El Shaco no se va de la línea No le regaló una kill al Jhony ¿Por qué? ¿Por qué le regalas una kill al Jhony? Ya el Shaco ya Ya era lo suficiente Bueno vamos a ver que sale chicos Empezó la partida bastante mal Todos tienen una kill Menos la Samira Y bueno Faker 2 Acaba de darle una kill Dice mal ahí Solo farmea ¿Qué le pasaba man? No voy a pegarle a ese minion Bien Me saca niveles o si chicos Lástima Lástima por eso aquí Casi sale un poco mejor Si el Shaco no me hubiese gastado el flash Quizás hubiese salido Muchísimo mejor eso de ahí Aparte que pues el Shaco ya estaba Por Toblin otra vez La Poppy lo interceptó En el segundo gankeo Y volvió a gankear Un tercer gank Falló varias kills Motivo por la cual no cargó el tornado rápidamente Y aparte Y aparte intentó Pegarme a mí En vez de pegarle al otro O sea Intentaron destruir la cárcel rápidamente Pero cuando tenga velocidad de ataque Eso ya no va a ser ningún problema Para yo no Vamos a hacer rapidito Creo que es que lo mato No debió hacer eso Lo estaba haciendo tan bien E intentó hacer un outplay Pero pues Se desesperó el Yone La Poppy está atenta a lo que pasa en la Toblin A lo mejor es main Toblin Cuando yo voy jungla Me enfoco mucho en la Toblin Vamos a sacar ese pin de aquí Tenía ventaja loco Iba con una kill Y ahorita pues ya no tiene nada Voy a sacármelo de aquí No, espérense Que eso de aquí ya está nerfiado Es verdad Ya no da robo de vida Ah, qué carajos Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Uy, parece que va a recibir un gankeo Cuidado que el Gampang no lo está haciendo nada mal Va a querer flasher Y la Q Y ahí está Y justo le sale un crítico O sea, para la mala suerte del S Le sale un crítico Con un 15% crítico Hay que tener mucho cuidado con el Shaco ahora Los gatitos como suenan Que sale de la Dama No, Dama, aléjate de él Bien, 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 bien Hay que reposicionar a la Dama Y eso nos permite invocar bichitos Todo el rato Uf, alcancé a llevarme al este, loco Me mató el Shaco Justo cuando me pega la torre Porque tira W El Shaco llega Bueno, la Midlane ahí van Ahí van la Midlane ¿Qué me puedo llegar a sacar Que me ayude en esta partida? Aquí pueden verlo Por las cosechas Solo ya Tienes la R ¿Por qué no empuja al Johnny con la R? Pero Poppy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Uy, no Uy, no Pues nada No había mucho que hacer ahí O habrá empujado al Johnny con la R Y hacer una mejor jugada Pero Bueno, quién sabe Qué habrá pensado la Poppy Las dos kills que tiene el Johnny Son las dos kills que le ha dado la Poppy Qué buen servicio Qué buen jungla, man ¿Qué tal? Estoy atento al Gunplan en caso de que llegue a subir A ver, no voy a usar aquí el maná porque necesito el maná para poderlo dividir Y se fue a base, va a dejar caer la torre ¿Qué ha hecho? ¿Por qué tiró TP así? Adiós, chula Y me dejó el doble buffo, ya me hacía falta el maná Eso del TP fue muy mala idea Y de paso está haciendo tanque Aquí hay que eliminar todos los minions de aquí Porque con esto de aquí, aparte Que creamos subidos constantemente Que focusean a la torre Que ataquen hits Y reseñen revivir Yone Y acaba de perder dos torres en un solo push Bien, ¿qué me puedo llegar a sacar que nos ayude contra eso? Esto de aquí definitivamente es ítem buenísimo con el Jorick Vamos a sacarnos esto de aquí Y pues a esperar Me dejas, me dejas mid Ya tengo dos ítems Y aparte pues se tiene que escalar con ese ítem de ahí Vamos a esperar aquí La oleada Aparte con eso voy a tener impacto En la parte del dragón Vamos a poder sacar ese dragón fácilmente Vamos a ver si agarro un par de placas Agarre una placa Segunda placa Vamos a ver si agarramos una tercera Tenemos 15 segundos Se muere el gunplay yendo a bot Se muere el shakuyendo a bot Tercera placa ¿Será que saco la torre? Ojo Acabo de sacar Aparte de sacar todas las placas en Toblin Acabo de sacar todas las placas de Midlane Otra torre Creo que aquí voy a sacar otra torre de la Midlane Y es que pues esto hace que le haga muchísimo más daño Nada, hacieron una rotación a bot y perdieron Las torres Y todo Todo lo que se podía perder Se perdió Hasta la torre de bot El shako sigue en bot lane Parece que el Aurelion jamás va a bajar Digo, va a subir a la Toblin Voy para allá Tengo 2100 de oro Voy a sacarlo de aquí Uy, miren, un regalo Muerto Aquí alguien debe estar arrepentido de la fedeada que me acaba de pegar Siendo que al inicio estaba ganando De hecho debería sacármelo de aquí para poderlo ralentizar aún más Y no se puede escapar En una partida así sería casi que imposible sacar un Yorick pacifista Porque mucha gente dice ¿Cuál es el pacifista? Pero pues no es tan fácil El Yune acaba de matar a la Caitlyn Y yo creo que aquí me voy a llevar una torre No ha sacado ni el rey arruinado porque se compró cota para intentar Cancelar un poco el robo de vida Pero no tiene mucho sentido eso de ahí No se murió ninguno Pero al menos no me murió Al menos no me murió Si me compro rando encontraría un poco el crítico de todos ellos Voy a ir a la botlane ahora Ya casi voy por el nivel 16 O sea, nos salen 3 niveles Porque en un video me comentan Nivel 11 y es nivel apenas 10 Y es como, claro Nivel 16 porque con eso la dama sube de nivel Y va a estar muy fuerte Tiene su segundo ítem el Gunplan Ya con ese ítem de aquí ya está más fuerte Y otra vez, otra pelea en el Araldo Todo el mundo está por allá Esa torre aquí es mía Tengo el Ignite en 15 segundos Para poder eliminar a ese Gunplan Y el Gunplan no quiere pelear contra mí Nadie quiere pelear contra mí Me están dejando sacar torres de gratis Pues muy bien Yo saco las torres de gratis El Gunplan rota Y me deja torres de gratis El Gunplan no quiere lidiar contra el Yori O sea, creo que él sabe Que el Yori le hace counter Pero no es la forma Porque lo único que está haciendo es Todo lo contrario A lo que debería ser ¿Qué? ¿Qué? Se tiene que flashear para irse Uy me los matearon Uy me los matearon Luego corramos Huyamos Huyamos del lugar Me acaban de desmatear a la dama Y ya casi le sacaba esa torre de ahí Yo le tiro TP pero no tiene R Mecánicas viejo Uy El gran plan huyó como la ratita que es loco Bien 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 Nivel 14 chicos Vamos a ver si conseguimos el nivel 15 lo más pronto posible Y yo creo que voy a ir por ese randuin chicos Vamos a ir por ese randuin Y dejar completamente fuera ese gun plan Sin que pueda hacer nada Y ahora alguien se ve obligado a pushar la botlane Porque hay un super minion que constantemente está pushando Y pues ahora si está muy concentrado Porque la partida parecía que iba a estar bastante difícil Al menos al inicio Parecía que me iban a meter un campeón maldito Pero no No ha ocurrido nada Menos mal Y el gun plan sigue queriendo hacer jugadas Agruparse y todo eso Y están perdiendo por puro push O sea no están perdiendo por jugadas o algo así Simplemente no defienden O se mueren mal y ya Puro push Por ejemplo Están buscando peleas todo el rato Y aquí ya perdieron otra torre Porque no les da el tiempo Incluso si vienen corriendo no les da el tiempo A defender Quizás les daría el tiempo de llegar a matar Pero no les da el tiempo de defender ya No les da el tiempo de defender ya Bien, es lo que les dije Están desposicionados todos Eliminaron a la dama, pero perdieron casi todas las torres Me queda solo una torre Te ayudaría, pero ya me puse la pijama Ya apreté el back Eso de aquí chicos, como último ítem Y ya, ahora sale Super Minion del otro lado Y la línea de medio está más fácil de pushar Nivel 16, la dama nivel 16 Y dos dragones Para rematar dragones de tanqueo Uno que me da armadura y el otro que me da Vida Se le saca a regenerar al inhibidor de botlane Pero ya fue lo suficiente como para Sacar otro de estos Puede venir el gunplan y pueden venir los tres Yo creo que puedo acabar con los tres Vamos a eliminar a un carry Uy, lo dejé atrapado Ah, se fue por el otro lado Pues nada, no pude matar a los tres Pero pues, fue algo así Le paso a perder un otro inhibidor Quiero que mi equipo pueda acabar ahora O pueden sacarle el otro inhibidor Ok, creo que se acaban Menos mal, pensé que el Aurelio no había tanto daño Pero sí está haciendo muchísimo daño Pues nada, muchachos ¿Qué les pareció la partida? ¿Qué opinan sobre ese gunplan? ¿Qué opinan sobre el Iori? ¿Qué opinan sobre el Yone? Y sobre la Hopi Gente, de verdad Muchísimas gracias por su apoyo De verdad Comenten Que eso me ayuda mucho al algoritmo Si eres nuevo, suscríbete Activa esa campanita Y pues nada De verdad Gracias a todos por ver Yo te veo en el próximo video Adiós